¿Qué te han dicho del chofer? No, yo llegué ahora, yo soy compañero de él y no me he dicho nada ¿Cuándo te llamaron? ¿Qué te dijeron cuando te llamaron? Yo estaba haciendo un video que estaba alentado ¿Y el accidente? ¿Cómo te dicen? No me dijeron, pues yo estaba lejos y ahora fue que encontré señal ¿Ok, viniste a ayudar? Sí, con un compañero, ¿sabes? Ahora tú llamé, que me den para chan Ok, ¿pasan muchos accidentes en el chofer que estás veniendo? Sí ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué pasó? Yo estoy parado ahí, Kiko con el intermitente y ese hombre venía y me traía por atrás ¿Venías rápido? Sí, venía un poco por el agua ahí, tú sabes Ok, ¿y dónde está él ahora?